Ok, estoy... No, es que no puedo usar con el arco porque no puedo Yo no sé, yo no sé cómo hacerlo Es que es muy lejos ¡Guau! ¡Este arco! ¡Este arco! ¡Muere! 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 Ok, voy a dar con el arco ¡Toma tú! Ah, yo sé por qué no funciona Yo sé, porque el zoom está encima Ok, vamos, 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 vamos Ahora, el pico, ahora el pico El pico Es Ramona que me está llamando ¡Ya voy! ¡Muere! ¡Muere!